La contraria privada española, lo que se optó en esa adaptación fue porque fuera a patrimonio y en función de cómo fuera esa transferencia o esa subvención, pues pudiera pasar por la cuenta de pérdidas y ganancias o no. Entonces, dependiendo de cómo sea esa transferencia o esa subvención, pues pudiera quedarse en patrimonio, pudiera optarse a la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, claramente eso también ha provocado ciertas asimetrías, que probablemente en el mundo de la empresa privada eso no ha sido así. Y bueno, pues claramente ha habido que, en este caso, en la administración del Estado, para ver de qué forma esas pequeñas asimetrías que se pueden producir en el sector público, pues se podrían solucionar para que los ciudadanos de la región, que es importante de lo que se trata. También, yo quería comentar que incluso dentro de los distintos sistemas contables que puede haber, cada uno, lógicamente, con una finalidad, que es la comunidad presupuestaria, la comunidad privada, la comunidad pública o la comunidad de compañías especiales, las comunidades autónomas, los ámbitos de la región correspondiente, se han dado. Y, en realidad, han hecho una adaptación de la comunidad pública del 94, porque, pues, cuando auditamos una universidad de Madrid, pues, aplicamos el plan JARE Contrario Público al Comercio de Madrid. O, cuando auditamos algo del Principado de Asturias, pues, aplicamos el plan JARE Contrario Público al Comercio de Asturias. En ese sentido, con inteligencia que no, y, finalmente, diferencias, sí que será bueno esa nueva regulación que entrará en el rigor, en el nuevo plan JARE Contrario Público, a todas las normas internacionales que se dará, será más homogeneidad, con toda la comparación entre Estados financieros. Y, finalmente, me gustaría acabar con, un poco, también la dicotomía que para nosotros, los auditores, produce que la Intervención General de la Administración del Estado tiene competencias en relación con empresas, entidades, que es la administración del ámbito estatal, pero no en cuanto ámbito autonómico, ámbito local. Entonces, cuando nosotros auditamos compañías que están en ese nivel, en el nivel local, en el nivel autonómico, en sociedades anónimas, pues, estamos bajo el paraguas del CAR. Pues, en ese sentido, pues, también se produce para nosotros ciertas asimestrías derivadas de las distintas, principalmente de las distintas recuaciones, frente a los distintos niveles de autonómico, local o estatal, en ese sentido. Y, finalmente, pues, lo que quisiéramos reflexionar es que probablemente sean necesarios en el futuro hacer ciertas adaptaciones que recojan mejor la especial idiosincrasia que tienen estas entidades del sector público, en nuestros niveles, en esta tal, autonómico y local, pues, para tratarlos, desde un punto de vista computable, y de referencia a los estados financieros, en función de, realmente, las especificidades que tiene la función social, la función del servicio público, que puede tener este tipo de identidades que se crean para las palabras de este tipo de servicio. Bueno, pues, gracias por estar vuelvo a ese esfuerzo de síntesis y de concisión. Yo, antes de pasar a las preguntas, que tendrán que ser fomento, que se dio de la valorización de la parada de la cocción, de entrega del premio de Quimana de Peña en la Asamblea General, pero, bueno, sí que quisiera, pues, digamos, pasar, en primer lugar, hacer una reflexión respecto al desarrollo del simposio, que, efectivamente, pues, me ha parecido, pues, sumamente útil, sumamente interesante, sumamente estructural, en ese sentido, que hemos empezado, pues, por, digamos, ese parámetro, ¿no?, bajo el cual nos vamos a situar todos, que son las normas internacionales, cuál es la perspectiva, la visión de la, del Ipses-VIC. Después hemos visto, pues, a nivel de nuestro referente europeo, que, evidentemente, la Comunidad Europea en ese sentido no es, pues, cómo se está viviendo, cómo se está llevando a cabo, pues, la nuestra práctica de esa adaptación. Hemos ido descendiendo ya a lo que nos es más próximo, a través de la exposición de VIN, en el cual es la posición del regulador español a nivel estatal, y no solamente a nivel estatal, sino también, pues, como referente para comunidades autónomas, y también como regulador, también directo, de las entidades locales. Y, finalmente, pues, hemos oído con ese esfuerzo que ha hecho de síntesis, pero que realmente, pues, me ha, lamentablemente, me ha admirado también, pues, digamos, el tocar esos puntos, desde el día a día, esos puntos sensibles, que el auditor, que el que está, pues, a pie de obra, se encuentra, pues, con esa diversidad de normativas, y que hemos partido, pues, de ese paraguas universal, pero después resulta que en la realidad nos encontramos, pues, finalmente, pues, con una dispersión de normativas, con unos problemas concretos que nos van a ir a exigir, que nos están exigiendo, en el usuario del día a día, pues, que nos separemos más, nos aproximemos y que busquemos soluciones adecuadas y concretas. Yo, como final, antes de esas preguntas, pues, bien al final, pero, realmente, no es lo menos importante, las, con listo, es agradecer la participación de los distintos ponentes. Por supuesto, el punto de vista del KPNG, de Patronio Martín, primero, personalmente, del apoyo del KPNG, pues, afortunando este simposio, de la disponibilidad, pues, que en todo momento encontramos en la intervención del Estado para las actividades que ello ha sacado desde la organización, incluyendo, pues, la elaboración de documentos, que nunca falta, pues, la presencia de los expertos de la EGAE. Y, finalmente, I will, thank you very much, John, thank you very much, Rosa, because it's hard to be here. Thanks for coming, this time, you're coming from this book, because nobody knows where John is at any moment, in Toronto, in London, now, in Lisboa, in Valladolabé, now, in London. Thank you very much, thank you, Rosa, thank you from Brussels, thank you very much. Ahora, preguntas, les anticipo que John, aparte de un experto, is, John is not only an expert in financial, in financial accounting, financial reporting, in the public sector, but he's also a very good expert in Spanish soccer games. Then, please, questions about this, about the football, no matter after the session. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. Creo que cada uno de los ciembros de la mesa nos da una presentación en general, como has comentado, de los temas que llevan entre manos. Y desde luego yo creo que hay que felicitar a todos ellos por el esfuerzo de armonización que se está produciendo en la práctica. Esto que hace efectivamente 20 años, cuando se puso en marcha el primer plan general de contabilidad pública en España, parecía algo difícil de conseguir y que en momentos posteriores nos ha estado en situaciones difíciles, nos ha dado de todo claro si la contabilidad de México iba a ir hacia adelante o iba a proceder por las presiones tan fuertes que los países, y sobre todo de la Europa continental, mantienen por sus propias tradiciones. Por lo cierto es que en ese momento yo creo que es una evidencia que además se observa en toda Europa, en toda la OCDE y creo que en todo el mundo. Cada vez que este es un congreso va haciendo cómo se van incorporando nuevos países a la contabilidad del evento en el sector público, países para nosotros exóticos, podemos ser Rusia, Nepal...